¡Aplausos! El sentador ha decretado la alerta roja en dos municipios... Los glaciares se están derretiendo por el calentamiento global. Científicos de la NASA emitieron una advertencia de emergencia. Un asteroide del tamaño de la pirámide... Seguía el caos de la gente. Malidad. Una matanza implacable. Y una aniquilación total. Esa es la predicción del mayor profeta de los dos. ¡Nos tratamos! ¡Nos tratamos! ¡Nos tratamos! ¡Nos tratamos! Ha tocado el yunque el venido, ya se acerca el juicio final, ya soy yo cagado perdido, el mundo se va a acabar. Puede ser que caiga un meteorito, que un tsunami no vaya a inundar, que venga los marcianos o que gobierne Abascal. Me voy pa' dentro del buque. No es mi culpa en la televisión, esta ansiedad que vengo es culpa de la mala información. La noticia no la da con tanta seriedad, que de miedo que me entra mis tangas vuelen fatal. Con lo de la pandemia mundial, no sé qué me pasó. Reconstruir un búnker de aquí no me moverán, tengo lo necesario en mis chalecos para lo que vendrá. Noventa y dos terapias, a ver si me puedo curar, pero algo a mí me dice que se acerca el juicio final. Un meteorito viene echando fuego, ya no hará falta, entonces lo me llero. Ya no tengo uñas para masticar, solo este partido bosque no para robar, no se lo dirá. Si un cañón de luz de pronto te ilumina a ti, son marcianos de Saturno que te vienen a crujir. Con lo que chupan todas las luces esas, a ellos sí que va a crujirlo en desang. Venga, en mi munca y dos literas de más, está en ti, es sobrevivir. Verás, cuando el tsunami no venga a jugar, está en ti, es morir de aquí, pero al menos con vistas al mar. No, no te vayas a espantar, que lo punda al pánico, que lo punda al pánico, que lo punda al pánico. Si llega el juicio final, que lo punda al pánico. presentación hecha y que no funda el pánico porque estamos seguros de que si tiene que caer un meteorito no lo va a hacer esta noche y menos sobre nuestro gran teatro la agencia unubense de meteorología informa que debido al deshielo de los polos concretamente a los polos de mangas largas entrará desde el suroeste de la orden baja una borrasca llamada la jessy la jessy que provocará más frío que el abrazo de una suegra congelar a toda la capital onubense en cuestión de horas no dejes de escuchar tu radio del apocalipsis radio sálvase quien pueda y Tú que vives y resumes de mujer independiente y aportas el movimiento de mi nación radical. Por supuesto te respeto pero ven siempre presente y aquí en España asistieron muchas mujeres valientes que tuvieron los ovarios y hoy les falta la mitad y con los pechos al aire. En las manifestaciones no te hace más feminista, mucho menos igualdad. Luchar fue en Calarrae con lágrimas y sudores de Emilia Pardo Bazán. ¿Cuánto escribió? ¿Cuánto escribió? ¿Cuánto escribió? Cual si fuese un hombre Carmen de Burgos por miedo a que fuese asesinada. Victoria, ¿qué? 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 ¿Qué fue la primera abogada? Por un balón se hizo pasar, se hizo pasar para estudiar concesión marinar. Claracán, favor, la república negra, precusora de los derechos, la igualdad, la libertad y el ritmo. Pero España tiene muy corta la memoria, la historia con sangre, con los libros. Y juntas son, y juntas son, y juntas son, las luchadoras, las luchadoras, lengua puro feminismo. El primer paso doble dedicado al feminismo, al movimiento de todas esas precursoras que décadas atrás lucharon por esa igualdad tan complicada de conseguir y que gracias a ellas tenemos hoy en día. Atención, noticias internacionales. Vladimir Putin anuncia que de forma inminente pulsará el botón rojo iniciando una serie de explosiones nucleares que arrasarán con el planeta Tierra. Ha manifestado en un perfecto andaluz, no es que esté enfadada con un plan y aquello, pero me da coraje. El líder ruso tan solo está a la espera del veredicto del paseo a la final del concurso del carnaval colombino el próximo jueves, ya que hay una chirigota que va anunciando el fin del mundo, la cual sugiere que debería. Dicho esto, miembros del jurado, en vuestra mano está la supervivencia de la humanidad. Dicho esto, miembros del jurado, en vuestra mano está la supervivencia de la humanidad. Ya se cumplen treinta años que mi tierra abrió sus puertas, desde el curso ya tenemos el concurso provincial. Ya se cumplen treinta años traspasando la frontera, desde que vinieran grupos de toda la provincia entera, regalando sus tejeros y locos por carnaval. Ya se cumplen treinta años que no será de aquel día, cuando desde la otra orilla te viniera a conquistar. Treinta añitos del botella, Joaquín Gutiérrez y el pía, recuerdos para enmarcar. Años después, años después, años después, por aquel pasillo de la comedia llegaban los hermanos Garrido. Años después, años después, años después, se unió Bollu, yo al camino. Años después, años después, años después, desde Isladao, Villa de la Sal. Pero como aquí nadie suele ser profeta en su tierra, deberán no me traen la cabeza que ninguno de ellos tenga en Sia. Porque ellos engrandecieron en este concurso, siendo el segundo de Andalucía. Si seguimos hablando de precursores, de todos los que han construido esta bendita fiesta, de Huelva, de su provincia, que han llevado al carnaval hasta el lugar donde se encuentra. La erupción de Huelva, hasta ahora desconocido, situado en el Conquero, junto al Mandala, provoca una avalancha de lava incandescente que se dirige rápidamente hacia el Gran Teatro. A su paso por el Parque Moret, los vecinos que allí estaban han aprovechado las ascuas para asar chuletas y chorizos de cantipalo. Nuestro alcalde, Gabriel Cruz, al que tal suceso le pilló ensayando, con el olor de los choricitos dejó la chirigota y fue corriendo al lugar de los hechos, dejando un rastro de babas a su paso. Dicen que yo estoy loco, dicen que yo estoy loco, cual caño lo cubre, lo traigo poquito a poco. Me fui para el Sprinter, por ropa de cortina, algo para correr y perder esta barriga. Me miró mi parienta, dijo tú estás muy loco, con los perros que tú eres mejor que irá a comprar el kibuoco. Apareció un día. Apareció un día un día, en la puerta de mi casa. Hola, soy del Balay, le dije ponle a pasar. Lo llevo a la cocina, hombre, ya era hora. Si eres el de Balay, arréglame esa lavadora. Los chavales de ahora. Los chavales de ahora van siempre en patinete. Van dos tíos montando, resfregando paquetes. Claro está que el de adelante es el que pone el ar. Y el que va detrás montado es el que coge freno de mar. El banco va a quitar el piso, va a quitar el coche. Estoy parado, vivo con mi suegra, mi mi parienta. Por cuanto a ver, está embarazada. ¡Que el mundo se va a acabar! ¡Que el mundo se va a acabar! ¡Que el mundo se va a acabar! ¡Ojalá! ¡Si es lo mejor que me puede pasar! ¡Bien, sonidos! ¡Vamos allá! Cuando veo discutiendo. Cuando veo discutiendo en la calle a una pareja. Yo intento no alejarme, por si a que yo se tensa. No es para yo meterme, si a la mano llegasen. Es por si ella dijera, me voy a tirar primero que pase. ¡No tengo muchas dudas! Yo tengo muchas dudas que asaltan mi cabeza. De grandes elementos que existen en la tierra. Pero la mayor duda la tengo del chiquelino. Aún yo no tengo claro quién es Vitorio y quién es Luquino. Yo tengo otra duda. Yo tengo otra duda que ronda mi cabeza. Y por más que lo intento, no me entran las molleras. Dime si tú comprendes el truco del almendruco. Si yo no soy bandolero, a ver por qué tengo este truco. El banco va a quitar el piso, va a quitar el concierto y parao. Digo que mi suegra, mi mi parienta, por si a la vez está embarazada. ¡Que el mundo se va a acabar! ¡Que el mundo se va a acabar! ¡Que el mundo se va a acabar! ¡Si es lo mejor que me puede pasar! Pues hay que dar esa tanda de cumpleaños maravillosa. Donde han anunciado que se acaba el mundo. De las maneras más diversas posibles. Y es que se acaba el mundo. Pues que nos pille aquí. Cambios en la parrugía televisiva. Canal Sur ha comunicado que va a volver a emitir el programa de Sevillanas Yo Soy del Sur. Como nuevo miembro del jurado tendrá la artista punta hombrea, Rocío Horta, que abandonará el jurado del concurso polomino inmediatamente. Por favor, el jurado suplente, que vaya calentando, que sale. No, 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 no podía ser malo. No, no, no podía ser malo. Música Tiene herido un win de cabeza a reventar Esto va a explotar Esto va a explotar Esto va a explotar ¡Bum! Música 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 ¡Echate ni vea! ¡El sol fuerte está pegando! Y desde entonces, la niña de fuego le dice la gente. Fui a la orilla del río y vi que estábamos solas. Tú llevabas unos banditos por si venía una hora. Para cuando llegue el tsunami, si quieres algo que flote, déjate ya de manguito y te agarra a mi sismo. En Huelva el ayuntamiento tiene un plan de evacuación. Por si un tsunami viniera y evitar la inundación. Y cómo de ellos dependan, temblando de arcoino. Porque cómo hacen las cosas, un minuto y muertos todos. Bajos del mar, bajos del mar, como el bicamio en el titán y vamos a acabar. Pero tranquilos de verdad, que yo tengo la solución. Tú gritaremos, y el pesado que fue se perdió. Como me ha dicho la cosa, cuando venga el tsunami, dejarse de correr y de hacer el idiota y agarrarse al alcalde, que seguro que flota. ¡Vale! ¡Bajo del mar, licorna! ¡Bajo del mar, licorna! ¡Vaya tanto! ¡Si te como un lomo hoy y lo reclita tarde en el santo! ¡Papi! ¡Vaya voluntad, hijo! ¡Qué duro estampado! ¡Faliz la monquería! ¡Tener más tiempo para San Bombá! ¡Para el trabajo, para su familia y para carnaval! ¡Quedante! ¡Papi si saca un huequito y tienes tiempo para ir apelante! ¡Haliz! ¡Vaya voluntad, hijo! ¡Que te van a esquilar! Yo pensaba que el alcalde iba a pedir por el aeropuerto y los fofolleses, o los cabezos. Pero es nada más que pide plato de jamón y plato de queso. ¡Cabeza! ¡Si ya no te la ves, hijo! ¡Que va a reventar! El francés de la copa ahora quiere aprender francés también de repente. ¡Yo me creo! ¡Si tú cuando abres la boca parece que hablas en arameo! ¡Francín! ¡Vaya voluntad, hijo! ¡Quédate con él y crees! ¡Y ya va a Fanny de pena con él! ¡Que el mundo se va a acabar! ¡Que el mundo se va a acabar! ¡Y mientras vamos a darle! ¡Al carajo la humanidad! ¡Si el mundo acaba, ¿qué vamos a hacerle señores? Es ley de vida y debe de continuar Es más de pina que un caminito de flores Y cada día una nueva oportunidad Que no te invada el miedo como yo conmigo No desperdicie nunca ni un segundo más Así que acepta los consejos de este loco Aunque esto tenga un poco de verdad A disfrutar cada momento Y nunca olvides por supuesto que la vida es carnaval Y no pasa nada, no pasa nada Si el mundo acaba, aquí no pasa nada Y si se acaba, estoy pensando que loco ha cantado Y no pasa nada, no pasa nada Si el mundo acaba, aquí no pasa nada Y si se acaba, estoy pensando que loco ha cantado Y no pasa nada, no pasa nada Si el mundo acaba, aquí no pasa nada, y si se acaba, estoy pensando que no coja cantando, que no coja cantando, que no coja cantando.